Gracias a la rápida acción de la comunidad se logró impedir el hurto a una tienda en el sector del Molino, pero este no sería el único caso de inseguridad que la comunidad ha tenido que enfrentar. No, verdaderamente eso está muy preocupante porque hay muchos robos aquí en el barrio. Hace días robaron aquí a un vecino y por esa sencilla razón se nombraron un comité acá para poder poner las alarmas aquí en el barrio. Pero ayer estuvieron en una tienda aquí que hay acá en el sector y al señor lo iban a atracar para robarlo. Directamente estuvo acá la patrulla y lo capturaron a los muchachos, eran dos pelados jóvenes. En el sector hay presencia de consumidores de alucinógenes y personas extrañas que se resguardan en zona boscosa. Sí, mira, aquí para arriba, mejor dicho, esta parte de acá de arriba, por todo eso se meten. Y la costumbre es que vienen los venezolanos acá a pedir comida, no todos, no, porque uno debe ser blanco. Pero hay unos que se quedan, por lo menos aquí hay unos que están pidiendo comida y duermen por aquí para estos lados. Hace días encontraron montado encima del techo del salón comunal. Entretanto, con la alarma instalada en el sector, la comunidad seguirá enfrentándose a las personas que llegan al sitio a delinquir y así garantizar un poco la tranquilidad de sus habitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!